La asamblea decidió profundizar las medidas de fuerza. Recordemos que teníamos un paro de 48 horas con retención de tareas en los lugares de trabajo. A partir de ahora se suman 24 horas más con una particularidad. Comienza el día lunes la retención de tareas. Lunes y martes, miércoles, es el tercer día con retención de tareas. Y en ese tercer día hemos decidido convocar la continuidad de la asamblea aquí en nuestro sindicato y posteriormente movilizar hasta la municipalidad, en la cual vamos a establecer una hoja popular en las puertas del municipio en esa tercera jornada que va a ser el día miércoles. Y bueno, eso es lo que ha determinado la asamblea y obviamente que el miércoles también decidiremos los pasos a seguir. A las 12 de la noche del día de ayer, bueno, dio por finalizadas esas 48 horas. ¿Hubo algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? No, hay un absoluto hermetismo. Nadie de ninguna autoridad municipal se ha comunicado con la organización gremial. Bueno, sí hemos tenido declaraciones que consideramos nosotros desafortunadas por parte del secretario de Gobierno Municipal, el señor Toledo, que la verdad le hace flaco a favor al intendente y como decíamos hoy en el discurso fuera de la municipalidad, ese funcionario municipal debería reflexionar un poco en las palabras que dice, porque no puede decir suelto de cuerpo de que los trabajadores municipales tenemos un aumento de sueldo que supera el 200%, porque es burlarse de la realidad de los trabajadores en el conjunto de los trabajadores, no solamente de los municipales. Habla la clara de un funcionario que ni siquiera sabe lo que es un supermercado y ni siquiera sabe lo que va a entrar con un carrito al supermercado. Seguramente es un funcionario que tampoco paga alquileres y un funcionario que evidentemente vive una realidad que es completamente distinta a la de cualquier trabajador. Así que lo que decimos es que este funcionario municipal debería ponerse a reflexionar antes de hablar. Acá hay una realidad que parecía que a todo el mundo le agarra amnesia, no sé a todo el mundo, yo creo que a los trabajadores no tenemos amnesia. Acá hay una realidad que se remonta al año 2014, a un año 2014 donde en principio se había acordado en un primer semestre discutir pauta salarial y después volver a retomarla en un segundo semestre, que fue lo que hicimos nosotros. En ese segundo semestre justamente era el tema del 15%. No pudimos obtener absolutamente nada, ninguna respuesta y lo único que obtuvimos fue un compromiso, primero fue una declaración del intendente, que no lo hizo dentro del marco de las paritarias, sino que lo salió a hacer público a través de los medios gráficos y radiales, diciendo que daba por agotada la discusión salarial. Lo que nosotros hicimos fue plasmar en un acta paritaria que si bien ese 15% no se podía discutir en el 2015, ni definir en el 2015, que entendíamos que se hiciera, pero en el 2014 entendíamos que se hiciera en el 2015. Razón por la cual se esperó el primer trimestre, lo que nos termina llevando prácticamente a una discusión en el marco de las paritarias que superó los 9 meses, para venir a decirnos ahora que lo único que tiene para dar como respuesta es lo que ofrece el gobierno provincial, que es un 26,5% en tres cuotas. Obviamente que nosotros los trabajadores en la Asamblea hemos decidido, bueno, no olvidar ese 15%, tiene que haber una definición concreta y real respecto de esto, porque tiene que ver con la realidad del trabajador municipal que no le alcanza para la canasta básica, para subsistir y para tener una calidad de vida como trabajador, nos merecemos todos los trabajadores en su conjunto. Esa es la realidad. Y la verdad este funcionario municipal, en el caso de Toledo, y vuelvo con Toledo, tendría que andar buscando y articulando medidas tendientes también a controlar los precios, porque acá los señores formadores de precios, que son los supermercadistas, y miran para otro lado, esa realidad no la ven. Y los funcionarios del Estado, como este señor Toledo, que es secretario de Gobierno, tendría que dedicarse también, mejor dicho, tendría que poner un poquito la mirada en esa otra parte, que de esa otra parte nadie hable. Y es lo que nos pasa después a los trabajadores, cuando conseguimos una miserable moneda, vamos al supermercado y resulta que no nos alcanza para nada lo conseguido.